Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chakalzama y esto es el Carnival de Crossout Vamos a ver los autos más locos que han creado, perdón chicos me estoy estirando y probando esto Ok, tenemos a EKS Pussy Destroy, ok, tenemos este auto, tenemos a Glass S4, o sea, Sinus 4 ¿Qué carajos tiene Harpy? Ok, tenemos al tipo Bot, CKS, aquí está el tipo Bot, tenemos a Storm, con la nueva cabina y escopetas y fichets, ok, esto va a estar interesante También tenemos a Realm, otro cañonero muy interesante, eso está muy acorazado, me gustó como lo dejaron acorazado Y tenemos a uno mío, el Jackal Mini, si es una miniatura para ver si tenía mucho potencial para reventar enemigos Pero bueno chicos, como siempre digo, al combate y vamos a iniciar desde el más pequeño hasta el más fuerte, pero bueno, al combate Ok, estamos comenzando el primer combate Sinus, dos machine guns, este auto está hecho como para los Power Score bajos, para Sinus nuevo, más o menos este Score se podría decir que es bueno Un Asino, dos machine guns básica, es una cabina básica, mucho blindaje y decoraciones para ganar toda la experiencia posible Siento un poco de lag chicos, no sé a qué se vea, miércoles Oh, 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 oh shit Tengo mucho lag, no sé, vamos a ver What? Pero estoy jugando 150 ms Normalmente juego ahí, me gusta jugar en ese Pero me sentí como que laggeado por un momento Están todos ahí en la colina Vamos a entrar con todo Mis salidas ya entraron, así que ya me debería poder entrar Este tipo tiene frastorretes Esto es malo, 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 malo Se exagreando, pero ahí está, se metió el fuego Buenísima, se come más daño por meterse el fuego Eso no me queda una machine gun Creo que sí la ganamos, está muy ganada Va a doler, buenísima Este tipo, cómo me dio el latamito del rato Hubo mucho daño de los vectores No pude Demasiado daño de los vectores No sé si mi tim lo logre Supongo que sí, deberían Me han comido mucho daño Ahí está, listo Mucho daño, mucho daño Buenísima Mi tim lo logró Estoy orgulloso Vamos, acercate las torretitas Buen combo, buen combo ahí Uno los calienta y nosotros hacemos el daño Pero es difícil jugar soporte de esa manera Pero bueno chicos, vamos directo al siguiente auto Ok, nos fue, viene la primera Al que el tim carrió por pura suerte Y ahora tenemos al tipo bot Otro ulti como para novatos Está también muy blindado Me gusta como tiene para embestir Pero lo veo más como para pukear O sea, no cuerpo a cuerpo Hay que hacer daño a distancia A sacar máximo provecho Oh carajo Luego luego los autocannon se ponen muy mal Hay mucho autocannon últimamente Y eso es malo Porque los autocannons bajan mucho Aunque no lo parezca Pero también el pukeo de esta cosa Baja bastante bien Pero ahí va a salir Tiene que salvarse No se asoma No Buenísima Desgastando, desgastando No Pues esto es casi enfrente del autocannon Casi Este tipo va a ser un problema Si no lo bajamos rápido Tiene el mismo power score que el otro Pero tiene armas un poco más violentas Carajo Se canso autodestruir Solo queda uno Un pukeador de seguro Por ahí venía Ok, no No vi none ¿A dónde se quedó? Aquí está Casi le vuelo el arma Ahí está Un arma afuera ¡Está autodestruir! No Qué mal Intenté destruir Antes de que explotara No, no estuvo mal Este tiene un poco más de daño Así que Me gusta un poco más de este build No, el problema Es que sacrifica demasiadas decoraciones Así que En teoría Deberíamos ponerle más decoraciones A ver Vamos a ver algo Carajo Ya entendí Tiene 2700 Tienes hasta 2800 Para poner otras decoraciones extras Y sacarle un poco más de provecho Y experiencia Pero bueno chicos Vamos directo Al siguiente combate Ok, siguiente auto Es una creación mía Es el Jackal Mini Quise compactar todo el daño En esta pequeña cosita O sea, compacté demasiado daño Tiene una buena cantidad de vida Tiene un buen daño Tiene movilidad Así que Vamos a ver si logro matar Por lo menos una cantidad Decente en este combate Bueno, si es que logro Quitarme este bot de enfrente Ok, ya No, no ¿Por qué contra mí? ¿Qué traen los autocannons últimamente? Van 2 No te lo traveses Este tipo me revienta Ahí van 3 Aunque ya he perdido Dos escopetas Pero es mi prototipo Básicamente No debería ser capaz De hacer mucho todavía Ay sí Aquí están todos Estas basuras Ahí está Lecola es su arma principal Adiós camión Me largo Mi team ya no tarda en llegar Y reventar los insectos Oh shit Retiro lo dicho What the fuck Eso sí me dolió No sé cómo carajo Sigo vivo Pero estuve distrayendo Y lo suficiente Y no sé Qué está haciendo mi team No, voy a ganar por captura Si siguen así Aquí estoy Aquí estoy Distrayéndote Toma Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Tenemos la victoria Estos tipos son campers No iban a tener ventaja Contra nosotros Victoria Mejor jugador Buenísimo Mi pequeño auto Estoy orgulloso de ti Pero bueno Vamos directo El siguiente combate Y seguir probando Autos Este me gustó Porque lo compacté Demasiado chiquito Para hacer un daño brutal En poco tiempo Pero bueno Vamos a ver quién sigue En este circo de freaks Ok Siguiente es real El ping sigue alto Así que Vamos a calcular Un tiro a futuro Algo que noté De esta auto Es que se mueve muy bien Me gusta Si no fuera por el ping Creo que se sentiera Mucho más fluido Uy Le cansé de un cañonazo Pero Me comí daño Oh Mi árbol Me está comiendo mucho daño ¿Qué carajo? ¿Qué me está disparando? Ok Ya vi Oh no 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 Uh Oh carajo No le di bien ese tiro Tampoco ese Estoy dando bajo Para su camino Para intentar reventarlo El problema es que son tres cañoneos Contra mí Más bien son dos Pero Oh miércoles Te volé Ok Falta uno acá Otro Este tipo Lleva varias en vestidos Dándome No logra reventarme El de la cabina Estos Ok Oh shit Le volé caseta a las llantas de ese tiro No más Uy uno más Quiero reventarse No creo que tiene bajo No se me va Tiene un núcleo de abajo Puedo verlo Ahí está Núcleo bajo Núcleo bajo Ahí está Voló Un tiro más Un tiro más Carajo ¿Por qué no se muere? Buena Solo falta uno Conor Este auto Increíblemente aguantó demasiado castigo Aquí está Conor Y me estoy comiendo mucho daño de Conor Torratitas Y núcleo destruido Todos los tiros fueron a la parte inferior Para reventar los sistemas O sea que los cañones tienen esa ventaja de onda de explosión Así que cuando usen cañones No disparan a la parte superior Sino a la parte media O sea Vamos a mostrar un poco donde disparo Disparan en estos ángulos Donde está la llanta del medio O la parte trasera de los vehículos que usen cañones Normalmente ahí se guardan los cartuchos Y cosas que pueden tocar muy rápido Rara vez las ponen aquí en el centro Rara vez De hecho este no tiene nada ahí Pues es que rara vez ponen algo ahí Pero normalmente lo más esencial está en la parte inferior Por eso pude one-shotear mucho O causar demasiado daño a los enemigos en este combate Porque sé cómo arman los autos Y encontrar sus puntos débiles en diferentes ángulos Pero bueno Vamos directo al siguiente auto No me acuerdo quién sigue ¿Quién sigue? Así que CKS Glass Pero bueno Vamos directo al combate Sigue CKS No Glass Glass S4 Si no recuerdo O sea Sinus 4 Podríamos decir Me encanta este tipo de builds Pero no me gustó Cómo está la llanta frontal Una llanta baja Para que el ángulo del tiro Sea perfecto Quédate, 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 quédate 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 Ahí había un enemigo Ah, había ¿Qué carajos es eso? ¿Cómo pega? Una de dos Ok, ya vi cómo pega Esta Sandra Florence No puedo pasar No sé si es mi fuego aliado Por eso no me moví Vale Ahora fue goleado Enemigo destruido Quedan dos Dos enemigos Escucho como piernas robóticas Habrá uno con piernas robóticas Oh, torre Ah, le quitaron todos sus drones Ok, no, le faltó Ahí está Se cayó en una trampa No sé por qué corre Ya está muertísimo Ese tipo El enemigo destruido El auto aguantó bien No me come mucho daño Obviamente Mi salida se come la mayor parte del daño Pero aguantó bien Hizo su trabajo Limpiamos Causó su daño Así que Nada mal Pero vamos directo Al siguiente y último combate Hasta ahora vamos muy bien Los autos han dado Frutos Se puede decir Y hemos tenido suerte De buenos team también Pero bueno Vamos directo Al siguiente y último combate Storm O tormenta Algo interesante Lo interesante de este auto Es que tiene dos fidgets Piercers O sea, tiene dos piercers Y tiene dos escopetas Dos escopetas Y dos machine guns De corto alcance Tiene la nueva camina Y camaleón Para hacernos invisible Así que Se mueve muy rápido Para estar usando brugas ¿Cuántos kilómetros? 60 kilómetros No está mal El problema es el team enemigo Uh, lo que todo el daño Ok, entrar Vamos a entrar Con todo No, creo que esto La perdemos No puede ser No le puedo volar Esa arma Ya No, aliado ¿Qué estás haciendo? No lo canso Destruir Qué asco Qué reverendo Asco Es invisible Para intentar Evadir Sus misiles Miércoles Me quieren calcinar Estos hombres Bueno No, me lo voló No sé ni cómo Sigo vivo La verdad Aguantamos mucho Pero no tenemos El daño suficiente Es difícil Porque eres oruga A veces te mueven Un poco más rápido Que tú Y no puedes alcanzarlos En fin, chicos Hasta aquí Dejaremos este capítulo Que así logramos La racha perfecta Es lo que me está dando cuenta Pero Aquí el problema Es que Si es un buen combo Usar escopetas Y las ¿Cómo se llaman? El nombre Me lo tapa ahí Las M37 Piercer Yo les digo Fidget No sé por qué Agarre esta forma De decirles Tenemos la Maze Y sí Funcionan bien juntas El problema Es que las orugas Si te pueden alcanzar Una buena velocidad Pero no la suficiente Como para ser letal La nueva cabina Con camaleón Es muy buena Así que si tiene entrada Tiene daño Vamos a ver Qué más tiene Tiene hardcore Tiene para formar combustible Pero no tiene radiadores O sí tiene No creo que no tiene Esto también es una desventaja Si se calenta Se calenta muy rápido Así que Creo que aquí Tendremos que compensar Algunas cosas O sea Ruedas Si le va bien Necesitamos muy buena velocidad La cabina con camión Es buena Pero también necesitamos Un radiador Para por lo menos Tener un daño extra Y poder reventar enemigos Más rápido Pero de que tanquea Tanquea Pero bueno chicos Hasta que deje Este capítulo No olviden mandar sus autos Solo ponen CKS al auto Los suben a la exposición CKS con el nombre del auto Básicamente se miraría algo así CKS el nombre de su auto O nombre de su cuenta Como ustedes quieran ponerle Puede ser su nombre de cuenta O nombre de su auto Ya que Ustedes deciden Pero bueno chicos Los veo hasta la próxima Y suerte en el yermo Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!